Tómame o déjame Pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa No tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame o déjame Si no estoy despierta, déjame soñar No me beses en la frente Sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me admiras porque caño y miro al cielo ¿Por qué no me ves llorar? Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirada Tómame o déjame Ni te espío, ni te quito libertad Pero si dejas el nido Si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a clarear Tú me admiras porque caño y miro al cielo ¿Por qué no me ves llorar? Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirada Tómame o déjame Y si vuelves trae contigo la verdad Trae erguida la mirada Trae contigo a mi rival Si es mejor que yo Podré entonces llorar Y si vuelves trae contigo la verdad